Durante la celebración de los 125 años de la Policía Nacional en Sucre, donde fueron condecorados uniformados, fiscales, líderes cívicos, jueces y el alcalde del municipio de Corozal, Andrés Vivero, el mandatario de los cincelejanos, Jacobo Quecep, aprovechó este importante evento para entregarle a esta institución policial 46 motocicletas para mejorar los patrullajes en el municipio. La Policía Nacional se ha constituido en uno de los más grandes aliados de nuestra administración en la lucha frontal contra el delito. En la lucha frontal contra aquella conducta que no permite en algunos sectores generar convivencia pacífica y tranquila. Por eso, en nombre de los cincelejanos, hoy quiero refrendar el agradecimiento público a esta institución por el ejercicio permanente de la defensa de los derechos de los cincelejanos. Ponemos a su disposición hoy 46 motocicletas que van a fortalecer la movilidad en materia de inteligencia. Agradezco, señor alcalde, como aliados que hemos venido siendo, la entrega de estas 46 motocicletas. Y sabemos que no se nos han dado las cosas tal cual como las hemos planeado este año, pero es el primer año. Hemos ido planeando cada situación paso a paso, pero de acuerdo a nuestras proyecciones para el próximo año, tendremos nuestras cámaras, tendremos más movilidad, tendremos más equipos de inteligencia, más infraestructura. Y si Dios lo permite, dentro de un año estaremos gozando de nuestra estación de policía, que es uno de los grandes retos y logros que tenemos para esta ciudad. Que se asegura que con estas motocicletas, los uniformados podrán contrarrestar las pequeñas estructuras criminales que vienen afectando la seguridad en Cincelejo. Telenoticias para estar bien informado.